Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de cañas en 30 vídeos. Bueno, ya vamos por la quinta práctica y bueno, como siempre comento, estamos en estos vídeos prácticos en los que vemos ejemplos ligeramente diferentes de raspados y de materiales. Entonces, bueno, ya hemos hecho cuatro cañas. En el primer caso vimos este material más blando, en el segundo un material un poquito más tenso, en el tercero fue Rousseau Chantin, un material que no conocíamos y en el cuarto tuvimos esta caña que tenía un material óptimo, que no necesitaba prácticamente nada para ir al sitio. Y bueno, entonces en este caso no va a ser tan fácil. He escogido el lado contrario. He encontrado una pala que tiene un material extremadamente duro. Lo vamos a ver ahora. para ver un poco el caso concreto, ya que a veces estas cañas, para mi sorpresa, se dejan llevar al sitio y resultan en cañas realmente fantásticas. Cañas que nos van a durar muchísimo, ya que van a tener esta tensión y que bueno, pues nos pueden dar muy buenos conciertos. Así que nada, en definitiva, aquí tenemos esta caña, que por el otro lado, como veremos, tiene sorpresa, ya que tiene este pedazo de raja, que bueno, me diréis que fue porque, perdón, porque antes sin cuidado, etc. Y bueno, pues es cierto, pero por otro lado, pues como veremos, el material que es tan duro, pues muchas veces se parte un poco al atarlo. No podemos hacer realmente mucho para solucionarlo, ya que bueno, a veces el material simplemente es demasiado duro y no aguanta la tensión del atado. Así que nada, como vamos a tener que raspar mucho y nos vamos a tirar probablemente un rato más largo de lo normal, vamos a probar rápido. Si os fijáis es que no, no, no tira ni de una ni de otra. Hasta el túnel va duro. Bueno, no hace falta que pruebe mucho más, ¿no? Bueno, si eso corto, ya no nos vemos. Bueno, perdonad por este corte, he tenido que irme ya por un paño para poder sacar el tudel. Un pequeño consejo, que lo aprendí viendo vídeos por internet, concretamente este fue de Eric, de Egeritz. Si tenemos un tudel que es muy duro, es decir, que cuesta mucho que entre en el oboe, podemos coger con algo así duro y podemos hacer un poco... como de, pues, ¿cómo se llama esto? No sé, como si hiciéramos masa de pan, no sé. O un rodillo, que no me salía la palabra. Y nada, por lo general, vamos, lo he probado ya un par de veces con otros tudeles. Es una tontería, pero realmente no lo había hecho yo en la vida y funciona bien. ¿Habéis visto? Ya entra. Bueno, así que nada, vamos a ir rápido. Pues, ¿qué hacemos con este material que es tan duro? Pues nada, desbastarlo prácticamente como si estuviéramos haciendo la caña de nuevas. Si es verdad que si hicierais la caña sin máquina, probablemente que no llegarais a este punto, porque cuando estuvierais haciendo el raspado, probablemente que la estuvierais probando y no dejaríais la caña en un punto en el que la caña vibrara tampoco. Pero bueno, nunca se sabe. A veces también el material cambia tantísimo después del primer raspado que nos encontramos con esto. Bueno, entonces, como estáis viendo, estoy raspando desde el final hasta la punta, o sea, hasta el principio de la caña, intentando mantener progresividad. Más adelante rasparemos el a punta. Realmente estas cañas con tantísima tensión, como digo, a veces me han dado unos resultados realmente fantásticos, ya que es un material que tiene mucha tensión, que eso en parte puede ser bueno, y entonces si logramos controlar esa tensión, si logramos llevar la caña al sitio, realmente son cañas súper vibrantes, que tienen una estabilidad en la segunda octava fantástica, etc. Bueno, antes de hacer la punta, quiero probarla otra vez. Vale, ya como vemos, ya va vibrando. Entonces ahora es momento de raspar la punta. También es interesante raspar esta caña aquí, ya que muchas veces nos encontramos con materiales como este, que no raspamos porque decimos, va, no merece la pena. Y como os digo, muchas veces nos llevamos sorpresas. Salvo el material muy blando, que es el que yo suelo desechar rápido si me lo encuentro, si encontramos material duro yo animo siempre a al menos darle una oportunidad porque puede funcionar, realmente puede funcionar muy bien. Al final, en el fondo, es solo cuestión de tiempo. Bueno, si os fijáis, prácticamente estoy haciendo la caña de cero. Porque he hecho el raspado entero, prácticamente, y ahora estoy haciendo la punta. Vale. Entonces, lo que estoy buscando ahora es buscar la máxima vibración posible sin matar la tensión, ya que la tensión, dentro de lo que cabe, es una cosa que nos podemos cargar muy rápido, incluso con este tipo de material. Entonces, simplemente quiero vibración, conseguir que la caña vibre muy bien, y cuando consigamos eso, vemos a ver la tensión, es decir, cuando hago tensión, ya sabéis a lo que me refiero, a tener que morder con la embocadura mucho. Incluso, si vemos que la caña tiene mucha tensión, pues ya vamos a ver cómo la encauzamos. Pero primero vibración, vibración pura. Bueno, vamos a poner un plástico general. También es muy común que el material que tiene tanta tensión como este, o que es tan duro como este, pues realmente suele perder aire siempre, porque claro, como es tan duro, no se cierra o no se sella al 100%. Entonces, simplemente hay que darle un poco de margen, un poco de tiempo. Bueno, la caña ahora vibra muchísimo, como comentaba, y también tiene bastante tensión todavía. Entonces, vamos a recurrir al truquito este del que hablaba hace un par de... No, un par no. En el último vídeo de teoría del raspado. Vamos a quitarle un poquito de tensión. Uy, va. Sí, pues así voy a raspar yo bien. Vamos a quitarle un poquito de tensión en la punta y a redondear un poco el timbre raspando por los extremos laterales. Como comentaba en ese vídeo, este punto lo podemos raspar, pues eso, cuando tenemos materiales con mucha tensión, que tenemos que centrar un poco. En este caso, realmente estoy quitando mucho material aquí para lo que suele ser normal, ya que la caña realmente tenía mucha, mucha tensión. Pero si estuviéramos con un material más normal, no tendríamos que quitar ni la mitad de lo que acabo de quitar y ya notaríamos realmente ese cambio. Vale, entonces la caña ya funciona bastante bien. Lo que sí noto es que todavía tiene demasiado timbre, es muy timbrada, no podría tocar con esto en orquesta nunca. Y la segunda octava es un poco inestable porque la punta es un poco larga. Entonces, bueno, la voy a cortar. Vale, muy bien. Uy, bueno. Esto a veces pasa, se ha quedado una especie como de rebaba, así que la vamos a quitar con la navaja. Vale, ahí estamos. Muy bien. Entonces, como siempre, después de cortar una caña, siempre tenemos que terminar otra vez la punta. Vale. Y en este caso, como ya sé que la caña ya vibra, es decir, ya hemos quitado el material suficiente para que vibre, no me voy a cebar tanto como antes en el centro de la punta. Voy a terminar la punta en estos momentos como si fuera una caña normal, con un material correcto. Bueno, ya hemos terminado la segunda punta, por así llamarla. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Vale, todavía va un poquito dura, entonces le vamos a hacer el último raspado y la dejamos. Ya que realmente le hemos hecho a la madera afrontar un cambio muy grande y entonces necesitará un par de días para cambiar, para evolucionar un poquito. Entonces, simplemente, pues como siempre, voy a limpiar un poco ya todo el raspado para quitar imperfecciones, para quitar escalones innecesarios. Y nada, yo entonces en este momento ya, como os comento, dejaría la caña y la probaría en un par de días o así para ver cómo cómo ha evolucionado. Como veis, no es el raspado más bonito, sobre todo porque al principio me he cebao, he quitado muchísimo material, pero lo importante es que funcione. Así que nada, ahí la tenemos. Una caña que hemos sacado de este material que no vibraba nada de nada, de nada, veremos a ver cómo evoluciona o si funciona en un futuro puede funcionar o no hacerlo. Pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Así que nada, sin más, espero que nos veamos en el próximo capítulo en el que no sé si haré una práctica o un resumen ya de todas las cañas que hemos raspado a ver cómo han evolucionado con el paso del tiempo. Así que nada, sin más, espero que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.